a partir del 10 de diciembre de estos tipos de sectores y también explicándoles cuál es el trabajo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre la importancia de que Marcelo Rego tenga dos diputados nacionales y dos senadores pidiéndoles el acompañamiento entendiendo que Horacio Rodríguez Larreta como precandidato debe ganar en estas elecciones porque simplemente ha tenido las mismas miradas que nosotros en temas muy importantes como la educación, por ejemplo un hombre que instaló en la Villa 31 el Ministerio de Educación obligó a sus ministros, a sus empleados a entrar a trabajar a ese lugar que construyó la escuela más grande en ese lugar en el lugar donde estaba el conflicto, lejos de alejarse del conflicto se metió en el conflicto, se adentró en el lugar y bueno, Marcelo Rego y Fabián Martín, donde pasaron su campaña ambos dijeron esto, la educación va a ser un pilar fundamental esa y otras tantas cosas han hecho que hoy nosotros muy orgullosos pidamos el apoyo para Horacio Rodríguez Larreta y para obviamente nosotros acá en San Juan poder acompañar el proyecto de Marcelo desde Nación muy bien Omar ahí está claramente entonces el apoyo a la presidencia